Estás a mi lado Y apostamos por el rock and roll Tal vez suene extraño Pero hoy en día es la peor opción Nadie me dijo que fuera fácil Por eso no pregunté El tiempo corre sin importar de lo que venimos a hacer Ya no quiero estar así otra vez No volveré a caer Y es que todo el polvo que tragué Solo ha conseguido hacerme fuerte Ahora o nunca Esta es nuestra revolución Ahora o nunca Esta es nuestra revolución ¡Bien! ¡Bien! Saltar al vacío Sin importarme dónde está el final Tal vez el vinilo Es el secreto de la libertad Nadie te pide que te levantes Pero no voy a esperar La vida pasa sin enterarte El terror que queda detrás Y ya no quiero estar así otra vez No volveré a caer Y es que todo el polvo que tragué 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 Ahora o nunca esta es nuestra revolución Ahora o nunca esta es nuestra revolución Revolución Revolución